Bien, continuamos con el programa en el aire y ahora está con nosotros en el estudio Tulio Capriles Mendoza, presidente del diario El Siglo, ha sido fundador pues de Tumaca Producciones y además de Capriles Media Group, es el presidente del equipo deportivo Toros de Aragua y de la empresa regional de seguros. Bueno, y la invitación que hemos hecho tiene que ver con el aniversario de, uno decía, bueno, matutino de Los Valles pero claro, ahora el tema de los medios ha evolucionado tanto que no es solamente la parte impresa pues que uno vivió en la etapa inicial del periodismo, pero en todo caso, el diario El Siglo está cumpliendo pues 50 años. Bienvenido al programa en el aire. Bueno, como estás, encantado de verte, conversamos muchas cosas y muchas cosas que quedan pendientes porque eres una gran institución del periodismo aquí en Aragua y bueno, los dos aragüeños. Así que felices de cumplir 50 años y se hizo rápido pero hemos pasado bastantes temporales. Sí, vamos a hablar un poco también de los temporales, ¿por qué no? Y de cómo ha ido evolucionando el negocio editorial y de los medios en general a lo que hoy en día tenemos. Donde ustedes, por cierto, en El Siglo, nosotros aquí porque lo leemos todas las tardes en el portal web pues alguna de las informaciones, así como de otros medios también, ¿no? Pero en la fundación de El Siglo, o sea, ¿cómo surge el periódico El Siglo como periódico? Mira, te arranco desde 1939, que el primero que tiene la cosquillita de la comunicación es mi abuelo, Tulio Capriles Jaimes y él funda Radio Maracay AM. De ahí, obviamente, siempre se vio involucrado con los medios de comunicación y de ahí, como quien dice, arranca nuestra tradición en los medios. Luego le toca a mi papá, al no haber diarios regionales, solamente los nacionales, le toca la iniciativa de crear un diario regional. En ese momento no existía y creo que muy, muy, muy cercano se fundaron dos diarios aquí. Mi papá venía de esa experiencia. ¿Tú crees que el imparcial era uno, no? Yo no recuerdo si el imparcial, creo que por ahí estaba, pero no había ningún diario fuerte. Entonces, de esa experiencia de mi abuelo y la relación con la política, los artistas, los deportistas, la comunidad, arranca con Oscar Vizcarrondo el proyecto de Hacer el Siglo, de Hacer el Impreso y mi abuelo participa activamente. Luego de eso, por muchos años, mi papá, como era del tema de la construcción, financió y a pérdida mantuvo el periódico hasta que en realidad comienza a pegar, yo creo que al sexto año, al quinto o sexto año, empieza a convertirse en una referencia cuando de verdad comienzan los diarios regionales a coger esfuerzo, ¿no? Hasta, como digo yo, llegar a ser un monstruo porque de verdad que tuvimos, por toda la época que hemos transitado, pero hemos tenido mucha preferencia a nivel de, no solamente de publicidad y de anunciantes, sino de audiencia. Ahora me tocó a mí, hace unos cuantos años, nosotros arrancamos en el 2005 a hacer noticieros digitales para la internet. Comenzamos con E. Farándula, es noticias, es deporte, que es la abreviatura del siglo, y desde esa época empezamos a apostar al tema digital, ¿no? Entonces, como que yo lo que he hecho es un poco tomar el legado del impreso, que seguimos imprimiendo periódicos. Somos uno de los pocos diarios en Venezuela que nunca hemos dejado de imprimir, simplemente hemos tenido baches por fallas del papel, pero seguimos imprimiendo, creemos que ahora nos convertimos en una compañía de distribución de información, una compañía editorial donde uno de los canales de distribución es la parte impresa, el otro es la web, el otro son las redes sociales, los sistemas de WhatsApp y de Telegram y el canal YouTube. Tenemos un proyecto de llevar esa señal a streaming como canal en sí, y en fin, hemos internacionalizado ahora la cosa porque ya estamos presentes con medios de comunicación en nueve países y tenemos diez portales ahora en toda Latinoamérica. ¿Son oficinas de noticias, dices tú? Son periódicos digitales que tenemos en cada país, estamos en Miami News, es una de las más antiguas, tenemos Madrid News 24, son el proyecto News 24, estamos en Costa Rica desde hace muchos años, estamos en Dominicana, en México, Chile y seguimos creciendo. Ahí tenemos aliados locales, pero básicamente son noticias regionales, compartimos el tema internacional y algo de colaboración y tráfico. Y sacamos el año pasado, hace dos años, el año pasado, sacamos Caracas News 24, entendiendo que queremos enfocarnos ese periódico digital en la región capital. Porque el siglo es una marca que ya ha cambiado de ser un periódico regional a una marca más nacional donde nos pueden ver en cualquier parte del mundo, por la era digital, ¿no? Sí, tú sabes que, bueno, yo recuerdo el siglo, no sé, el tiraje en algún momento llegaron a ser cien mil ejemplares, una cosa así, ¿no? Mira, nosotros batimos el récord del equipo, porque yo solamente me tocó ser el capitán relevo del equipo, pero todo un equipo maravilloso, de jefe de información, el señor Johnny Osal, Luis Quintero, en fin, un equipo grande y logramos a través de una estrategia importante de mercadeo también, te acuerdas de las rifas del carro y el tema de la farándula, el tema del deporte y el tema de las comunidades, llegamos a batir un récord de cien mil ejemplares diarios que no, muy pocos diarios en esa época del Miami Herald publicaba cincuenta y seis mil, algo así, ¿no? Nosotros detrás de Meridiano fuimos por muchos años el periodo con que más circulaba como ejemplar, siendo que nosotros teníamos ese tiraje y había lo que yo llamo periódicos regionales de Caracas, como el Nacional y Universal, que aquí vendían mil ejemplares, dos mil ejemplares, ¿no? Pero sí circulaban a nivel nacional, pero el sub fuerte era en Caracas, ¿no? Sí, tú sabes que, bueno, cuando yo estudiaba en la central, pues, periodismo, empecé a oír hablar del negocio editorial y de un concepto que se llama umbral de rentabilidad, ¿no? Y yo creo que es bueno explicarlo rápidamente, a diferencia de otros negocios, usted tiene una fábrica de salchichas y, por ejemplo, cada vez que hace una salchicha adicional, cada una de esas salchichas le cuesta más barato, el costo por unidad. Aquí es al revés, ¿no? Porque tú, digamos, tienes un presupuesto, o sea, lo que la gente paga por el periódico impreso, bueno, no cubre ni una parte del papel, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde sale eso? Pues sale desde la publicidad que al final, pues, tiene el medio de comunicación. Estoy hablando de la parte del negocio editorial, imprimir periódicos. Entonces, cada vez que hacías un periódico adicional fuera de tu umbral de rentabilidad, estabas perdiendo, pierdes, pues. Eso es en la práctica así. Bueno, y pasados los años, bueno, todo este avance de la tecnología, incluso los problemas de papel, que también los hubo un largo tiempo en Venezuela, las limitaciones, además, bueno, el surgimiento de las redes sociales, que también ha impactado a los medios impresos, porque entonces la gente sigue por otras vías el acceso a los contenidos informativos. Todo eso ha ido teniendo un impacto en el negocio, pues, de los medios de comunicación, sobre todo en el mundo impreso. Y yo sí tengo que reconocer, aunque muchos medios, nosotros mismos acá en Unión Radio lo hacemos, bueno, complementamos todo lo que es la parte central del negocio con un conjunto de otras plataformas y de plataformas digitales, con el canal de YouTube, con las herramientas de Twitter, de Instagram, en fin, ahora hay una red social nueva que la anunciaron el otro día. Bueno, todo este conjunto de iniciativas sirven para, digamos, apuntalar y actualizar el tema del manejo de los contenidos a el mundo que hoy en día estamos viviendo. Esa es la verdad. Y yo siento que ustedes lo han ido adaptando. Tú decías, nosotros comenzamos en el 2005, ¿no? Hace ya bastante tiempo. De pronto, a lo mejor en aquella época, tú decías, bueno, como si estuvieran arando en el mar, porque no había mucha conectividad, no mucha gente iba, pues, a ver esos contenidos en la computadora. Ahora todo el mundo carga un teléfono y puede ver lo que dice Unión Radio, lo que señala el siglo, por ejemplo, ¿no?, en las distintas plataformas que tiene, amén de que ahora incluso he visto, a propósito del siglo, que más allá de los kioscos, que también se han reducido, ustedes están haciendo un esfuerzo de presencia en establecimientos comerciales. Lo he visto en supermercados, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, fíjate, lo que pasa es que son varios escenarios. En la Venezuela, que estaba muy próspera, nosotros como empresa siempre tuvimos un fin comercial, no era que otra industria, otra empresa subsidiaba el periódico. Entonces, nosotros no solamente ganamos dinero con la circulación, sino además en la publicidad. El costo y la curva de costos te lleva a que tú tienes unos costos fijos en cuanto a lo que es la nómina, periodista, carro, infraestructura, y tienes el costo variable, que es el papel, la tinta, todo ese tema. Porque te cuesta lo mismo hacer el periódico para 10.000 ejemplares que para 100.000. Entonces, ahí tienes una curva de volumen que se convierte bien interesante en cuanto a negocio. Todo cambió, y como hablabas bien, las redes sociales y la parte digital, primero fue la web donde tuvo una presencia grande, las páginas web, ahora se traspasó a las redes sociales. Pero yo soy un fiel creyente de las marcas. De hecho, estoy terminando mi libro que se llama, es sobre fake news, es de la verdad empresa, la mentira digital. Y ahí le dedico un capítulo al tema de que definitivamente la gente va a buscar a quién le cree eventualmente, porque no es lo mismo que tú saques una noticia y digas que este evento pasó y lo diga Anónimos.5 o 37, a que lo diga Éxitos FM, o a que lo diga El Siglo. Entonces, la gente siempre va a terminar buscando, y obviamente tienes que enseñar, educar a la gente de qué leer y qué creer y qué no creer. Todo lo que veas en YouTube, en los videos, yo le digo a mis hijos, o sea, si tú ves que dice que hay fantasmas en el sótano de Disney donde opera, tú no te lo puedes creer. Lamentablemente, un país como Venezuela, que está tan revuelto, en las encuestas dice que el número uno de la credibilidad de la audiencia es el WhatsApp. El WhatsApp es algo anónimo, como tú sabes, algo irresponsable, es algo que no sabes, pero se presta a crear cadenas de matrices de opinión. Entonces, ahí es donde va a ser importante la tradición y la seriedad que tenga cada medio y las marcas, y la gente va a buscar su marca y se va a identificar con su marca. Igual los clientes, los clientes eventualmente tienen que saber que, sí, tú puedes tener, hay unos nuevos medios de comunicación que se llaman los influencers, pero verdaderamente tienes que ver para qué te sirven, porque puedes tener muchos seguidores, pero a lo mejor no vas a la audiencia que tú quieres. Sí, tú sabes que a propósito de ese tema del WhatsApp, yo siempre digo, mire, tengan cuidado, porque la mitad de las cosas son mentiras, y la otra mitad no son verdades. Vamos a ir a una breve pausa en el programa En el Aire, estamos conversando con Tulio Capriles, pues, director del diario El Siglo. A nuestra vuelta, fíjate, en los tiempos de crisis, dicen, algunos lloran y otros venden pañuelos. ¿Tú de cuál de los dos eres? Breve pausa, ya volvemos. Bien, continuamos con el programa En el Aire, la segunda parte de la entrevista con nosotros Tulio Capriles Mendoza, pues, presidente del diario El Siglo. Yo te preguntaba, en estos tiempos de crisis, como lo que estamos viviendo hoy en día, hay esa frase, ya casi que de uso popular, que dice, bueno, hay una gente que llora y otros que venden pañuelos. ¿Cuál de los dos eres tú? Bueno, si mal no me equivoco, creo que es una frase hebrea, y viene después de la Segunda Guerra Mundial. Los Capriles somos descendientes hebreos, entonces ya sabrás que creo que lo que buscamos es las nuevas oportunidades totalmente. De hecho, estamos en un proceso de, por un momento Venezuela estuvo bastante parado económicamente. El año pasado creció de una economía bien burbuja, pero creció, se empezó a mover, y comenzamos a activarnos, ya tenemos tres años activándonos en Caracas, donde estamos con un equipo volviendo a cubrir todas las inauguraciones, los conciertos, las cosas que pasan en la ciudad. Y de cierta manera, Maracay es un reflejo, la provincia es un reflejo de una mini burbuja que comienza, comenzó y bueno, no termina de cuadrar, pero ya estamos en la calle, por ejemplo, anoche estábamos en la inauguración de un restaurante muy importante que abrió en la ciudad, una inversión de casi dos millones de dólares, quedó bellísimo, hermosísimo, un restaurante italiano, y pasan a ser nuestros clientes, los estamos ayudando a promocionar todo lo que tienen, va a haber cinco ambientes, cinco cosas. Entonces estamos saliendo, salimos con un iglú a la calle, transmitiendo en vivo por Instagram, con un equipo de animación, entrevistando a toda la gente, y al final es buscando a los clientes, como sabes tú perfectamente que conoces de este tema. Hay dos grupos de personas, para mi juicio en Venezuela, una que nosotros quizás estábamos de ese lado, que estaba con los brazos cruzados esperando a ver qué pasaba, que se activara el país, y la otra de diferentes orígenes, pero que está invirtiendo y quiere echar para adelante, y quiere moverse, y quiere todo, y bueno, de cierta manera tiene una actividad económica. Entonces nosotros queremos, le digo a mi equipo, vamos a enfocarnos en esa gente, vamos a enfocarnos en el que está abriendo una cosa, está facturando, porque ahora se convirtió con la coyuntura económica, se convirtió en todo un país donde tienes negocios en dólares. Entonces es interesante tener un medio de comunicación que pueda morder un poquito ahí, y que podamos servir tradicionalmente lo que era, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, como todo cambió, antes nuestros ingresos como periódicos venían el 95% de las agencias tradicionales de Caracas, AWS, HSH, BAPRO, no sé qué, ARS, muchas de esas agencias no existen, muchos de los clientes no tenían que anunciar, ni su puesto para anunciar. Entonces ahora hay un mercado... En el tiempo de crisis mucha gente reduce, la primera partida que reduce es la de la publicidad. Pero fíjate algo interesante, ahora lo que pasó es que yo creo que a la gente se le olvidó que tienen que anunciar para llenar y para vender, porque por un momento había poca oferta, entonces todo estaba vendido. Entonces ahora hay que como que reenseñarle a la gente o reofrecerle para qué tienen que anunciar, porque tú veías el negocio lleno y dices, bueno, ¿para qué voy a anunciar si lo tengo lleno? Si yo abro un bodegón y lo vendo todo, ¿para qué lo voy a hacer? Pero el país va muy dinámico y tienes que volver a lo mismo, que es que el principio de las 4P de los negocios, que es la promoción, el placement, que es el punto de venta, el precio y el producto. Y si tú tienes una de esas que no estás usando y no estás invirtiendo, el negocio te puede, en una economía normal, fallar. Fíjate, ahí ya estamos llegando al final de tu participación en el programa. Yo quería, a propósito del aniversario del diario El Siglo, como fuente, digamos, originaria de toda esta nueva etapa que tú ya estás liderando ahí al frente de la parte de medios de comunicación. Bueno, ¿qué es lo que tienes previsto como aniversario? Mira, fíjate, nosotros este año y el año pasado lo dedicamos, la edición del aniversario fue dedicar a los emprendedores y al emprendimiento, porque creo que es lo más importante que tiene el país y hay que apoyar a toda la gente que está echándole pichón. Desde su casa hizo una marca de hamburguesas y tal. Hicimos una edición bien espectacular. Luego estamos programando para finales de año, siempre hacíamos actividades. Vamos a hacer una copa de pádel, vamos a hacer una copa de la Huacotoro en diciembre, que es una copa de toros coleados y una serie de actividades con los... Y el río Brutasi tenía que ver con los toros de Aragua, ¿no? Sí, sí, sí. Porque así el empresario que nos acompaña es un concierto, un toro coleado con un concierto de Huaco. Y vamos a tener una serie de actividades para eso. Nosotros hemos retomado el lanzamiento de concursos, hemos rifado dos motos y estamos evaluando volver a la rifa de los carros. A lo mejor no será un carro cero kilómetros, pero yo no creo que nadie se moleste porque se gane un carrito en buen estado, pero con unos kilómetros ahí, ¿no? Gratis, como siempre lo hemos hecho para los seguidores. Tienes unos segundos para despedirte. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí, me encanta ver que estés activado en los medios. Como siempre, creo que un país sin medios de comunicación no tiene medios de expresión y creo que tenemos que apoyarnos entre todos, ahora más que nunca, las marcas. Creo que hay que fortalecernos y actuar en conjunto para poder seguir sirviendo a la gente, informándole y que la gente decida qué quiere pensar, pero que nosotros le demos las herramientas y las... ¿Tú sabes qué? Ahora que te oí hablar sobre la reducción de, por ejemplo, los presupuestos de publicidad en medio del marco de la crisis, también hay gente que te dice, no, pero es que yo anuncio en Instagram, y por supuesto, si no paga en Instagram, tú estás anunciando lo que el algoritmo de ellos quiere que llegue. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Twitter. De modo tal que incluso en el tema de las redes sociales, igual, si tú quieres que eso sea eficiente, tienes que pagar en la red, que es algo que alguna gente de pronto no tiene suficiente conciencia de ellos, porque percibe que es gratuito en el sentido de que, ah, tú posteas algo y sale. Pero, ¿y cuánta gente lo ve? Hoy día todo es numérico, entonces la gente desconoce mucho de lo que es, si tú agarras a un cómico que tiene 5 millones de seguidores y tú quieres anunciar una gran Cherokee para vender, probablemente nadie de los que está ahí puede comprar una gran Cherokee, entonces estás perdiendo el dinero de eso. Pero acuérdate que hay cuatro maneras de hacer publicidad, por feeling, que te dio feeling una cosa y tú anuncias en ese medio, por el numerólogo que verdaderamente estudia el retorno, el recall, el engagement que tiene el medio, el que simplemente quiere ayudarte al medio y, bueno, déjame ayudarte, pagarte una pauta. Y el último, que no le gusta mucho a mi gente que lo diga, pero es el comisionista que a lo mejor maneja una partida grande y quiere un favor, para no decirlo más feo, a cambio, y te dice, bueno, te da publicidad, pero me das este favor por ahí. Claro, una cosa que casi que raya en el intercambio. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, entonces, de verdad, felicitaciones por el aniversario del periódico. Vamos a una brevísima pausa y ya volvemos con más del programa en el aire. Ya regresamos. Gracias. Gracias.